¡Hola amigos! ¿Y cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Red Dead Redemption 2. Bien gente, pasé la noche en un campamento y lo que vamos a probar ahora es... Un café, café. ¡Café, café! Let's go, preparar café. Que esto fue gracias a la cafetera que compré en San Denis. Verter café. Buah, esto lo voy a disfrutar mucho, eh. Mira todo como lo hacen, mano. Let's go. Este no me lo puedo llevar, obviamente. Esto es para tomar aquí. Pero levantarse por la mañana y echarse un cafecito de esto. Nice. Bien. Vámonos. Momentos de irnos, eh. Apagamos el fuego y ya está. Hora de cambiar pistolas nuevas. A tener unos revólveres nuevos. Porque pistolas, yo sé que las hay automáticas y tal. Pero es que, bro, un vaquero del oeste tiene que tener el revólver. Entonces pregunto, ¿habrá un revólver mejor que este? Tengo que chequear. Vamos a hacer algo, chicos. Porque mira dónde estamos. Cuando terminé la misión de águila, que fue por donde lo dejamos en el capítulo pasado. Tengo esta aquí en Valentine, que estamos muy cerca. Aquí está en la cantina, que es el hombre que me dio las fotos de los pistoleros que tenía que ir a ver y tirarle fotos. Y ya terminé. Entonces, míralo aquí. Todos los pistoleros han sido interrogados. Carlos Way y Levin esperan noticias. Vamos a darle las noticias de que hemos terminado. Y ahí vemos qué hacemos. Vamos. Porque estamos muy cerca y ya casi nunca vengo para esta zona. Así que vamos a aprovechar. Por cierto, hoy creo que me voy a hacer los dos morrales que me faltan. Solamente necesitaría piel de castor, dos pieles de lobo, que es muy fácil encontrar el lobo. Nos tiramos un poco para el norte y le encontramos. Y dos de siervo. Así que si voy viendo algún siervo por ahí, vamos a casar también. Eh, ese tipo reaccionó a mi caballo. Dijo, mira ese caballo. Saben que lo que tengo es una bestia de caballo, amigo. Bien. Esta es la cantina aquí. Bro, 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 cálmate, 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 cálmate. ¿Qué le pasa? Ah, pero este está loco. Bro, pero es que... Yo te digo que yo me busco los problemas de la nada, ¿eh? Toma. Ven. Ven. No, y me bajan el honor, bro. Si yo no me metí ni con él, hermano. Deja mi sombrero, bro. Voy para adentro antes de que me busque otro problema. No está disponible ahora, hermano. Yo te digo a ti por culpa de este viejo hermano que me atacó. Vámonos de aquí. Eh, tengo una misión aquí. Esto es una secundaria, ¿eh? ¿Qué pasa? Hola, amigos. ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Puedo parecer como un maldito para ti? Quiero decir, obviamente que lo hago, porque me veo como ese dulce de suerte allí, pero no importa. ¿Puedes ayudarte? Tal vez. ¿Vale? Si, incluso él está cansado de escuchar tu nonsensión, ese afterthought de un niño. Me lo agradezco, señor, por su olor. ¿Por qué no nos regresamos aquí, a un lugar más conduzido, a desplazos de gallantía y profundo de adecuación? ¿Qué tenías en cuenta? Dios santo. ¿Esta gente se está enfajando por la muchacha, será? Si ustedes lo quieren. Exacto, para que yo no quiero meterme más en líos, hermano. Ok, chicos, la manzana en la cabeza, ¿eh? No, sí, sí, sí. Me están obligando, ahí nada más. No te muevas, ¿eh? Oye, me estoy gastando las balas, bro. Cuidado con esto, hermano. Cuidado con esto. Esto va a terminar más, bro, es que yo me meto en cada problema. Ahora, mientras salto. Uf. Oh, gracias, B, valió la pena, entonces. Eh, los dos están peleando por ella, ¿eh? ¿Qué ganas tengo que le crezca la barba a Arthur, hermano? Vámonos. Misión completada. ¿Cuánto me pagaron? Ni miré. Ni me di cuenta. Amigos, voy a salir con el andaluzo hoy, porque voy a hacer las cosas de la bolsa, yo creo, hoy voy a empezar con las cosas de la bolsa. Y, no sé, para salir con otro caballo, ¿no? Para no siempre andar con Loki. Mira, vamos a ver un momentico lo de los revolvers, ya que estamos aquí. ¿Y este quién es? Ah, este fue otro que le saqué veneno de la pierna con la serpiente también. Bien. Me gusta, amigo. Tenemos algo gratis aquí, bro. Eso es lo bueno de ayudar a la gente, hermano, por ahí. Y yo que quería comprarme posiblemente un arma. Vamos a ver, ven, cátalo. A ver si tengo un arma, ¿eh? Porque posiblemente no. Yo quiero revolver. A ver, de revolver, esta es la que tengo yo. Creo que esta es mejor, chicos. Mira, tiene el mismo alcance. Tiene menos daño, pero tiene mucho más cadencia. Que es lo que no me gusta del arma que tengo. Que es muy lenta. Lo otro bueno que tiene esta, un poquitico mejor de recarga. Son casi parecidas. Lo que se diferencia es que esta hace más daño y esta es más rápida. Quiero tener dos de estas. Rápida. A ver, a ver qué tal. Para probar. Y ya que me va a dar una gratis, let's go. Momento de personalizarla. Componente. Vamos a ponerla full. Yo creo que me gustan las pistolas con la de esto blanca, ¿eh? Esto es estético, pero me gusta. Cañones. Tiene puesto el cañón bueno, que es el largo. Esto me mejora el alcance. Let's go. Y esto me mejora la precisión. Creo que va a ser mejor que la otra pistola, ¿eh? Que la que tengo ahora. Estilo. Metales. Ya saben qué metal me gusta a mí. Que es oro. Por lo menos el estilo de esta partida. Todo de oro. Vámonos. Grabados. Aquí le voy a poner este grabado. Obviamente negro para que se vea bien. Mira cómo quedó, ¿me? Y talla en el mango el escorpión, que es mi signo, bro. Cómo quedó esta pistola, hermano. Mira esto. Mi nuevo revolver. Vámonos. Bien. Perfecto, chicos. Me compré. Me hice dos. Me hice dos iguales. Para tener las duales, ¿saben? Ahora llevas armas o armas que compraste. Las armas de fuego previas están guardadas en el caballo. Ahí tenemos las dos, Scoffers. Ya las probaremos. Mira qué bonitas se ven, ¿eh? Muy bonitas. Bien. Y ahora sí. Vamos a parquear aquí, que ya está la misión disponible. Por la que vine aquí, ¿eh? Hola, buenas. No quiero problemas, ¿eh? Por favor, apártense. ¿Dónde están estas gente? Preguntar por Calloway. Oh, que están en San Deniz. Oh, ¿están en San Deniz? Ah, mira dónde estás, chicos. Pues cuando vayamos a San Deniz, tenemos que ir a verlo sin duda, ¿eh? Esto me gusta de juego, ¿eh? Nada más me hicieron venir aquí para preguntar, pero es que es lo que harías en la vida real. La última vez que lo viste, estaba hospedado ahí. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya que estoy por esta zona, lo que vamos a hacer, amigos y amigas, es venir a Strawberry. ¿Por qué? Porque voy a cobrar esta deuda, ya que estoy aquí. Y lo otro es que aquí hay una zona donde hay un lago que hay castores. Que es la piel que me falta. Una de las pieles que me falta para hacerme el bolso. Así que vamos un momentico a hacer eso. Vamos a coger una diligencia. Vamos a Strawberry. Cinco pesos. Me sirve. Nos ahorramos una cabalgata por cinco pesos. Está súper bueno, ¿eh? Vámonos. Let's go. Sígueme, Andaluz. A este cabello que no le he puesto nombre. Porque siempre digo que no me voy a quedar con él para que no le cojan cariño. This is it. All right. Estamos aquí, ¿eh? Vamos a hacer primero, chicos, la deuda esa. ¿Dónde es? El dinerito que nos deben es aquí. Ok. Vamos a ir a ver a ese tipo. Busca a Whitton Holmes. Pues está por aquí, ¿eh? El tipo está por aquí, chicos. Oh, veo humo ahí. Tiene que ser ahí. Aquí está, ¿no? Este mismo es. Ah, mira los dos míos, ¿eh? Qué buena vida. Me debes dinero y dos miñitos aquí disfrutando de tu vida, ¿no? ¿Qué? The Goodman? Look, I-I got it for you. It's just... I don't got it yet. It's up in them hills. Hmm. You panning for it? Hunting it. I tracked this cougar. It's rare. Lilywack coat. The pelt o more and cover what I owe. If I'm skinning anything, I'm skinning you, boy. What? Please, I'm out of work. It's the only way you'll get paid. And all the hard work's already done. Ok, ¿a cazar en puma ese es su mongo? Te sigo, mi bro. Ok, me sigo. Drive. I'm driving. Make me come out here, make me chase all over this goddamn mountain. Hey, you knew it was a risk. I didn't know nothing. Your name's all I knew. Well, the German-speaking fellow then, Mr. Strauss, he knew my work situation was precarious. That this whole thing was a risky venture. Wait, risky? I'm at risk now? Are you threatening me, Wynton Holmes? I ain't. No, certainly not. Sir, I'm... I'm merely Staten. A man without a job. With limited prospects. At those rates. Repayment was by no means guaranteed. I said I do my best. And I did. You're continuing to annoy me. Ay, Dios. Ay, Dios. We're going right here. Up the stream. Ok. Río arriba. Por aquí, por el río, entonces. No sé. ¿Pero qué necesidad hay de ir por aquí, hermano? No es más difícil para los caballos ir por aquí? Contra la corriente. No sé. I guarantee you, Byrne. Because I'm gonna get that money out of here. I've got to squeeze you like a lemon. It's coming out. Yeah, of course. We're onto it now, okay? We're onto it now. The cash is in that cougar, mister. Sure as pumpkins ain't cauliflower, the cash is in that cougar. It better be. Or I'll turn you into a goddamn cauliflower. Aquí, ahora no estamos muy lejos. Lo que sé de los gatos es que este es raro como un hens. Quiero decir, ¿Has visto un alabastro o un gato wildcat? La gran cosa de los cúgars es que te vean, no la otra forma. Eso puede ser, pero si te veas este, he estado pesando con mi papá. He disparado a todos los tipos de gatos, nunca uno como este. En otra vida, he tomado mi fortuna, no en el bosque hueso. No estoy interesado en tus retos o en tu historia de vida, señor Holmes. Solo tu maldito dinero. ¡Tenemos! Hay frío para acá, ¿no? ¡Uf! Aquí hay frío, chicos, eh. Voy a tener, espérate, cambiarme la ropa porque... Ahí está. Vamos a ponernos la ropa del frío. Ya pronto me voy a hacer el abrigo que quiero. Lo vamos a hacer en este capítulo porque este abrigo azul... No está mal, pero no me mata. Quiero un abrigo blanco. ¡Uf! Espérate, espérate, que hay que coger ambas aquí. Vamos a coger el sniper y vamos a coger la Lancaster también. Vamos. ¡Uf! Clase cueva esta, eh. Para iluminarle el lugar oscuro, eligen farol. Sí, sí. Pero por ahora veo bien, eh. Oh, sí, lo oigo. Y espero que ella es blanca como la Virgen de Cácero. El tonel diverge está aquí. Voy a tomar la izquierda, vas a la derecha, y veremos si no nos convergen. Claro. Vamos a dividirnos que es una idea espectacular. Sí, sí, sí. Ok, ahora sí vamos a necesitar el farol, eh. Bien, farolito. Con cuidado, eh. Quiero verla a tiempo, para que me dé tiempo a sacar. Está ahí, bro. Lo reventó, eh. Lo reventó, eh. Encuentra a Winton. Lo reventó, bro, eh. Creo que lo mató, bro. Lo reventó. Uf, ahí está el timón. Espérate, espérate, espérate. Dios. No. Eso me mató. Es que no lo ves, bro. No tienes luz, tienes que andar con el rifle. Es una locura, eh. Me deletió de una. Me deletió de una, bro. A ver, la otra vez me salió por aquí, por la izquierda, eh. No se ve nada de puma ese, hermano. ¿Dónde está? Míralo ahí. Vamos. Dios. Ya me la iba a hacer de nuevo, eh. Persona desconocida. Este es otro. Este es otro, eh. ¿Cómo me vas a bajar el honor por saquear a una persona que está muerta allá, bro? Bueno, vamos a llevarnos la piel de puma a este. Piel de puma blanco. Esta piel sería bueno dársela al peletero, ¿no? Voy a saquear a este también. Es que lo que llevo arriba se va a quedar ahí para siempre. Unos centavitos. Ok. Y te vas el honor increíble. Eso no me parece bien. Bien. Aquí estamos. Andaluz. Cárgame. Piel de puma blanco. Las pieles de animales, su carne, otro objeto pueden ser vendidos en carnicerías de los pueblos. Ya que estamos aquí, chicos, vamos a buscarme. Hacen falta dos pieles de lobo. Ya que estamos aquí. Ok. Aquí está el carnicero, amigos. My friend. Tengo piel de puma. Puma blanco, ¿eh? Venden. Piel de puma blanco. Puma blanco. Aquí está. 40 pesos, ¿eh? Perfecto. Deuda de Winston. Tienes el correo paquete para abrir. Puedes recogerlo en las oficinas de correo. Bueno, con esto ya puedo pagar la deuda que se lo podemos poner a la banda. Vamos a ver lo que marqué que puede ser un mapa del tesoro o algo así. Y también lo de los lobos. Vamos a ver eso. Gente, ando en busca de los lobos. Y me encuentro este oso aquí. Esto es un oso, ¿no? Con un tipo. Como que pelearon y los dos se murieron, ¿eh? Y hay un cuchillo aquí. Cuchillo de cornamenta. ¡Dios! Cuchillo exótico. Cuyo mango se fabricó con la cornamenta de un venado. Y que tiene parte de hoja partida cerca de la guarda. Esta arma fue encontrada en el lugar donde se enfrentaron un gran oso y un cazador cerca del rancho Hanging Dog. En Big Valley. Ninguno de ellos ganó. ¡Oh, qué cool! ¡Cuchillo con historia! Bien, gente. Primer lobo. Tres estrellas. Bien. Tenemos una por lo menos ya. Cuidado que hay más lobos por ahí. Y atacan el manado, bro. Pero... Ahí tenemos. La primera piel en perfecto estado. Let's go. Me falta una, Mauro. Porque una la quiero para el abrigo y otra la quiero para la bolsa. Pero... ¿Qué haces? Si no me he metido contigo. Increíble, bro. Bueno, pues yo creo que no hay suerte, chicos. Eh... Me conformaré... Cuando uno está buscando las cosas no aparece. Me conformaré con la de lobo. Con una sola de lobo por ahora. Ya aparecerá otra, eh. Cuando menos te la espera aparece un lobo. Es así. Bien, gente. Aquí, supuestamente, tiene que haber castores. Que es lo último que me falta ya. ¿Será este? Este. Este sí es, chicos. Este es. Este sí es. Bien, lo recojo. Pues está más grande de lo que pensaba, eh. Vamos a ponerlo aquí y lo despellejamos, ¿no? Despellejar. Ahí está. Este sí es. Mira la cola, qué rara. Es que este animal nunca lo he visto en la vida real, eh. Bueno, está haciendo un videíto de casa. Pero bueno, vamos a hacer unas misiones también ahora. Pero quería hacerme el morrador ya. Que me faltaba muy poco. Ahí está. Pierde castor en perfecto estado. Let's go, chicos. Let's go. Gente. Ya me iba y me he encontrado un caballo árabe. Suelto aquí. Que es color y es elite, bro. Que la barra de vida no es mejor que el mío, eh. No es mejor que Loki. Pero este caballo tiene que valer bastante, bro. Voy a tratar de agarrarlo, eh. Ok. Nos aproximamos bien. Camadito. Es árabe, bro. Primer árabe que veo suelto, creo, eh. Es como Loki, entonces. Uy, qué color más lindo tiene, bro. Oh, está... Es muy, muy... Es muy... ¿Cómo se llama? Se asusta de nada, bro. Voy a tener que cogerlo con el lazo. Qué color más lindo tiene. No sé si será por la lluvia. Sí, debe ser. Porque mira cómo brilla el mío ahora, eh. Debe ser por la lluvia. Pero no está mal en estadística tampoco, eh. Está bueno. ¿Dónde se ha metido, eh? Míralo ahí. Bien, bien, bien. Dios. No, 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 no. Se asafó, bro. Ok, está ahí, está ahí, está ahí, eh. Chico, qué clase de reventa me he dado, eh. Tiene fuerza ese caballo, bro. Primer caballo que me tira, eh. Bien, bien, lo tengo. Lo tengo, lo tengo. Bien, boy. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Está bonito, sí, sí. Es un color bonito, eh. Porque tiene las patas negras, bro. Tiene como un degradado. Calmao. Qué bonito está, eh. Está más bonito ahora. Oh, es que me agota la resistencia, bro. No. Vamos, chúbate. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, bro. Muy cerrado. Te acogué, hermano. Bien, 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 bien. Let's grow. Let's grow, digo yo. Let's grow. Let's go. Wow. Vamos. Sí está bonito, eh. Sí, sí está bonito. Y rico tener caballos así de varios colores, amigos. Eh, mira, unos huesos ahí. Tenemos que coger los huesos esos también, eh. Good boy. Vamos a darle algo de comer, eh. Una zanahoria. Good boy. Oh, ya tengo vínculo con él. Let's go. Voy a ponerle la montura, eh. Para no arriesgarlo. Porque este caballo tiene que ser bueno. O sea, sé que es bueno. Aunque creo que el Loki es mejor que este, eh. Ya los compararemos, ya. A ver. Vamos a quitarle la montura. A... Andaluz. Quita el silla. Oh, con las piel y todo la pasa, ¿no? Espero que no se pierdan mis pieles, que me da algo, eh. Dios, Arthur. Hay que bañarte, bro. Ah, ya, con las piel y todo. Uf, qué bonito está este caballo, bro. Oh, la montura esta le queda muy bien, eh. Vamos a ver los huesos un momentico y ya nos vamos. Estos huesos se los mandamos a esa mujer por correo. Y nos paga, Quito, eh. Let's go. Ah, estos no son los que mando. Sí, sí, son estos, ¿no? Hueso de ballena, decía. Qué locura, eh. Una ballena que hace aquí, tú. No, mire ese color, chicos. No, creo que no me voy a quedar con él, yo creo, eh. Mire ese color, hermano. Dios. O sea, para tener un caballo de otro color, es muy sexy este color. Mira eso, hermano. Cuando le da el sol, se pone muy bonito, eh. Uf. Let's go, bro. Qué buen caballo este, eh. Y es rápido, eh. Es rápido. Es como lo que parece, pero de otro color. Llegando al establo, para guardarlo. Para no correr ríos. Y ver cuánto vale este caballo, hermano. Yo digo que va a valer el mínimo 500, eh. Mínimo. Esto es como encontrarse un lingote, eh. Vamos a ponerle... ¿Cómo le ponemos, chicos? Le voy a poner, como es rojo, diablo. El diablo. Vale 18 pesos nada más. Esta gente no saben apreciar un buen caballo, eh. Mira, no, no. Mira las estadísticas de Loki, chicos. Miren las barras. Miren las de diablo. Y con la montura puesta y todo. No, no llega. Pero está bueno, eh. No está malo. También lo podemos mejorar, eh. Me voy a quedar con él. Por cierto, dejé tirado mi otro caballo, eh. Ah, míralo aquí. Déjame guardarlo. Mira, Andaluz ha subido de precio, chicos. Como le he ido mejorando montándolo, ha subido de precio, eh. Bien. Vámonos, diablo. Está bien bonito este caballo, eh. Vaya viaje, chicos. Vaya cacería. Pero al fin, estamos en casa. Vamos a entregarle todas las pieles a Pearson. Y vamos a hacernos las bolsas. Creo yo que no me falta nada, eh. Venimos con caballo nuevo. Espectacular. Aquí explorar renta mucho, eh. Te encuentras muchas cosas. No me digas. Pearson no está aquí, bro. No puedo donar. Es una misión que tengo que hacer ahora obligado. Es que me da miedo, bro, porque si me muero puedo perder todas las pieles, bro. Bien. Bueno, voy a tener que hacer la misión de Dodge. La distracción te va a comprar todo el tiempo que necesitas. Jim? Mira. El banco. Karen, Tilly, Abigail. Les enviamos todos. Todos dicen lo mismo. No hay más que una guardia armada. Y la policía... Es una ciudad. Es una policía. Pero, como podemos decir, los patroles todos irán así. Cuando Abigail y yo nos han causado la desviación. Esa es la oportunidad. ¿Qué piensas, Arthur? No veo que tenemos muchas opciones. Cuando nos encaramos aquí, sabemos que estamos muertos. Pero el plan. Tenemos un montón de gente. Sabemos cómo luchar. Los policías no parecen tan difíciles. Solo que caminemos rápido. Yo recuerdo que... ...en el final del día con una distracción. Eso es lo que José dice. Es un plan como cualquier. Creo que me acuerdo. Cuando lo hacemos a la noche. Hay un drama de solo entrar en el banco. No puedo hacerlo silencio. No. Nos va a hacer más fácil. No. No. Solo estoy seguro. Cada plan es un buen plan si lo ejecutamos correctamente. Cada problema que tuvimos fue porque no lo ejecutamos correctamente. Incluso Blackwater, desde mi entendimiento. Uff. Estás bien. No. Vamos a robar a este maldito. Todos se desvamos aey. Se desvamos en la mañana. Oh dios. Pero... ...el banco es el de... ...San... ...San Denise. ¿Tienes todo, Arthur? Claro. Entonces, nos robamos una banca, y dentro de seis semanas estamos viviendo una vida nueva en una idola tropical, viviendo los últimos de nuestros días como agricultores de banana. Vamos a salir de este lugar de Dios y nos robamos una banca. Me da miedo por las pieles, bro. Espero no morir, ¿eh? ¿Dónde hemos escuchado eso antes? ¿Qué ha sucedido a ti, John? Has perdido todo tu corazón. Solo intento estar real sobre todo esto. Real? ¡Oh, cómo detesto esa palabra! Tan devolvido de imaginación. ¿Cuánto tiempo nos enviamos? Cuánto tiempo nos enviamos una pasión organizada. Volvamos a Argentina. ¡A Argentina nos vamos! ¿Qué es el dinero en Blackwater? ¿Nos vamos a dejarlo atrás? ¡Oh, Dios! ¡Esta misión va a estar buenísima, de breve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por la bóveda, ok! ¡Vamos! Si sigue gritando, todo el mundo se va a enterar. Nosotros no queremos estar venidos como una posse de los extranjeros. ¡Esto es todo, caballeros! ¡Esta vez más! ¡Esta vez más! ¡Esta vez más! Bien, chicos. Yo lo único que sé es que en toda la ciudad que hemos estado, la hemos echado a perder. En Valentine tuvimos que salir por la puerta de atrás. En Rhodes pasó lo mismo y ahora aquí va a pasar lo mismo seguramente, eh. ¡Dios santo! Vamos a ver, ojalá, ojalá salga todo bien y salgamos con buen dinero. Mira el color del caballo, bro. Es un marrón pero rojizo. ¡Uf! Lo que se viene, eh. ¡Vamos! Buen banco este. Alaban, chocó. ¿Me puedo llevar mis rifles? Porque si no me gustaría llevarme el Lancaster y una escopeta, eh. Porque esto se va a poner malo, eh. Esa es la distracción para hacer salir a los policías, ¿no? Que lo iba a hacer Josea con no sé quién. Y ahora es cuando nosotros entramos. Let's go. Bien. ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos, que esto es un acerto! ¡Mano arriba a todo el mundo! ¡Esto es un homo! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No! 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 Obliga al director del banco A abrir la bóveda Esta bóveda si tiene que estar, bro No quiero tirar disparos Bien, la abrió Entra a la bóveda Esta Abrir Cincuenta y cuatro Bien ¿Cuánto dinero hay aquí, bro? Tiene que haber mucho dinero aquí, bro Eh, ¿sa quién? Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios No te creo Espérate, falta más caja fuerte ¿Cómo que let's go? ¿Y esto? Es que no, no me deja, eh Oh, Dios, oh, cogieron a José Mira quién es, hermano No, Dios, oh, cogieron a la bóveda No debería haber ido a la bóveda No debería haber ido a la bóveda Señor Milton No debería haber ido a la bóveda No debería haber ido a mi amigo O sea, amigos, ellos van a ser No debería haber disparado A mi amigo? ¿Por qué hago eso? No debería haber No sé, hermano. ¡Toma! Yo sabía que alguien de los grandes iba a morir. ¡No se mueve! ¡Está hacia el ECHO! ¡Están bien! ¡Dame mi mano, Eduardo! ¡Está llegando en la izquierda! ¡Toma! ¡Toma de muchos de ellos! ¡No le déjame un golpe! ¡Toma de un golpe! ¡Gracias, señor! ¡Estás a la luz?! ¡Toma la paz! ¡Está en el mismo! Voy aquí ¿Qué hacemos? ¿Qué ponen en la pared? ¡Dios! ¡Felícula! ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¡Bro! Ahora sí se armó, gorda, eh! ¡Balto de Sandén! 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 ¿Y ahora para dónde vamos? Ah, aquí, a matar gente Elimina a los agentes de la ley ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el mundo? ¿Qué está pasando ahí? Perdimos el control de la banca. Los otros están tratando de guardarlos. Ok. El mundo está muerto, pero es que siguen llegando más, ¿verdad? ¡Oh! ¡Cuidado! No lo estoy dando, ¿verdad? No lo estoy dando, ¿verdad? No lo estoy dando, ¿verdad? Ahora sí. ¿Cómo? ¡Arrestaron a John, bro! ¡Qué desastre todo, bro! Sigue a Lenny. ¡Vamos! ¡No te creo! ¡Otro más, hermano! ¡Oh, Dios mío! Bro, Lenny, que es un niño, hermano. ¡Murió! ¡Murió Lenny, bro! No te puedo creer, bro. ¡No, bro! ¡No! ¿Pero fue por mi culpa o eso? Este es cristiado, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Quién hizo que está bukeado ahí? No te puedo creer, bro. Bro, Lenny me ha dolido más que José, ¿para qué ser? ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡No lo creí! ¡No lo creí! ¡No sabían que estén viniendo! ¡Justo como tu trabajo de ferry en Blackwater! ¡No hay nada de eso! Pues sí, aquí tiene que haber un chivatón, bro. Es verdad. Igual que en el ferry. En Micah este seguro, brother. Yo de los que menos confío aquí es en Bill y en Micah. No lo sé. Esta toda ciudad está llena de policías. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Unas horas. Nos regresamos al camp. Ellos van a obtener todos los últimos de nosotros. Sé que ellos van a estar mirando las ruedas. Tengo eso. Un barco. ¿Qué dices? Nos quedamos aquí hasta la noche. Luego nos vamos a ir a las docas. Nos vamos a salir de aquí. Sí. ¿Dónde? En cualquier lugar se va a hacer. Eso es todo lo que tengo. Nos quedamos. Nos quedamos. Nos quedamos para la resta en algunas semanas. Yo creo que es eso. Nos quedamos ahí ahora mismo. Exactamente. Ahora todos. Calma. Oh, santo ahora. No valió la pena eso. Para nada ahora. No sé ni cuánto dinero es, pero ya perdiendo a Josea. John preso. Lenny. ¿Y nos tenemos que ir ahora? ¿Y perdí mis pieles fijos? Yo no creo que vea más mi caballo con las pieles. Sabe que nos van a ver al momento, eh. ¿Qué tengo que hacer, no? ¿Qué tengo que hacer, no? Mira uno ahí, mira uno ahí. Están buscándonos full, eh. O si viene uno ahí. Qué bueno está esto ahora. Está muy bueno esto. Está muy bueno esto. Ok. Se van. Por aquí. No, no, si. Yo voy suavecito. Yo voy suavecito para eso mismo. Ok. Tengo que ir para ahí chiflar. ¿Por qué siempre me toca a mi hermano? Ahí. No me diga que viene por aquí. Ok. Ok. Me voy por este lado entonces. Lo estoy viendo en el minimabo ahí. ¿Van a pasar por ahí ahora? Voy a pasar. Siga a Dodge. Vamos. No sé por qué tengo una pistola que no es mía ahora. Qué guay. Mira como hay gente ahí alante. Ok. 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 Ya. No, no. Bueno, no están solo esperando por ningún motivo. Sí, déjame pensar en un segundo. No me interrumpo. ¿Qué? ¿Cómo? No puedo matar a todos ellos silenamente. Así que cuando me detengan, vas a ir de otra forma. ¿Qué estás hablando? ¿Has escuchado lo que dije? Oh, me gusta. Realmente broma. ¿Qué en la mierda? ¿Quién es...? ¡Azúdame! ¡Budy! ¡Ey, stop! ¡Stop, stop! Esa es una de las más hermosas actividades que nunca he visto. ¡Vale! No, y el Mike que va a robar vestido de piñata. Para que lo vean de aquí a tres millas. Con esa cantidad de brillo. ¿Y nos escapamos? Bueno, al menos tenemos algunas de las hermosas actividades. Sí, estoy seguro. Este barco no va a ir a Tahiti por alguna vez. No sé. John. Lenny. José. Eso no fue bueno. No sé. ¿Qué vamos a hacer ahora? No va a durar ahora. Creo que me voy a presentar a la Capitana. Le daré algo de este objetivo para asegurarse de su silencio. Y descubrir a dónde vamos. ¿Cómo veo? Como un chifero no-gobrador en el camino de la ley. ¿Eso es verdad? Perdóname, señor. Hey, ¿quién eres? Perdóname. Un saludo. ¿Puedo ver a la Capitana, por favor? Vení en paz. ¿T衹? Pues, se va a tomar más de dinero, pero yo creo que estarán bien. Más la Capitana es un buen novio. Un de los Nuevos de la capa. El resto de la船 es un francés. Están emmenando a las islas, tomando algunas pedazas de Pencivaña. En realidad, vamos a poder limpiar el bar en cuámbra de Cuba en un par de segundos. No lo sé. Bueno, aparentemente... ¿Qué vamos a hacer en Cuba, Dudley? Esperamos por un tiempo... ...y vamos a recoger y agregamos al resto de nuestras familias. Al menos tenemos dinero ahora. dinero y loyaltad. Con eso puedes hacer lo que quieras. ¿Entonces crees que nos seguirán a Cuba? ¿Como el Colonel Waxman en un Jolly? No me preocupo. Yo creo que nos mantendremos a nosotros mismos... ...y esto es Don y Dustin. Espero así. No soy un sailor, pero... ...esa llave parece buena noticia para ti. Oh, Dios. ¡Wake up! ¡Wake up! No lo sé, pero... ...estamos llegando a esta posta. ¡Vamos! ¿Puedes moverme? ¡Suscríbete rápido! Si quieres salir, estaré justo detrás de ti. No, hermano. ¿Qué es esto? ¡Qué cambio ha dado todo ahora! Eso debe ser terrible en un balto, hermano. ¡Uff! ¡Nuts! ¡Dans! Estoy bien. ¿Tú? Sí. No. Esto no se mueve. No. No. Por eso el hueco no cabe. ¡Dios! ¡Dios! El barco está de lado, eh. Mira como camina, Arthur. ¡No! ¡Ahh! ¡Ah! Arthur, Arthur, Arthur! Arth abraza, arthν introducing! ¡Fiest! ¡Ah! ¿Y esta gente se fueron en un bote o qué? Se fueron en un bote, bro. Nos quedamos solos. ¿Qué es esto, bro? Dios, al agua tirado ahí en medio de la nada de noche. Oye, con lo bien que yo estaba hace un ratico cazando con un caballo nuevo, tranquilo. Mira esto ahora, bro. Esto es Cuba. Bienvenidos al nuevo mundo. Pones en pie. Ok, estamos vivos, lo más importante. No lo sé, Arthur, de verdad. Creo que es Cuba, ¿eh? Puedes buscarme a mí, a mi familia ahí y te ayudamos. Uf. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a regresar? Hermano, yo creo que no me despego de aquí de este juego hasta que yo no sepa qué va a pasar. Reventado, sin agua, sin comida. Bajo el sol ahora. Estamos medio deshidratados, ¿ya? Sin nuestros amigos, ¿dónde habrán ido a parar? Ni idea. Pero que aquí no hay nada que hacer, amor. Sin arma también. O sea, es que lo perdí todo, bro. Imagínate tú. Esto es empezar de cero, la verdad. Mis caballos, bro. Mis caballos. Ya tenía las pieles para hacerme la última bolsa y todo. Uf. Y mira dónde estoy ahora aquí. Muriéndome. El sol lo está reventando. Vamos, Arthur, que tú eres fuerte, bro. Tú puedes. ¿Qué es esto? Capítulo 5. Warma. Humo. ¿Hay un humo? Yo no veo... Ah, sí, hay un humo aquí mismo. Un humito, ¿eh? Lo que necesitamos es agua, ¿eh? En esta situación, el agua es lo primero que tú necesitas. Hidratarte es todo. El hambre se puede aguantar bastante tiempo. Hay gente aquí. Ayuda. ¿Es Dodge? Es Dodge. Bien. Eran los barrios, Mica. Menos mal. Menos mal. Qué suerte, ¿eh? Porque esta gente se podía haber ido para otra isla, o, sabe Dios, para otra parte de Cuba, ¿eh? Entonces, ¿cuáles estamos en la isla de Guam? Javier, es el local. Es una isla de azúcar plantaña. La segunda isla, east de Cuba. ¿Es algo más cerca de Australia o Tahiti? En el camino, yo creo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. Bueno, la siguiente, creo que vamos a ir a la disparar. ¡Encadenen a estos hombres! ¡Gente, esto es bastante bienvenido. ¿Quién eres? Señor, por favor. No hay nadie. ¿Qué es tu nombre? Aiden O'Malley. ¿Es así? ¿Qué es eso? ¿Qué haces, señor O'Malley? Seguimos. Nos hemos perdido en el mar, en el estómago. ¿Es eso? No, estoy en el habit de mirar así. ¿Es todo esto realmente necesario? Tenemos demasiadas problemas aquí ahora, señor O'Malley, sin tomar una oportunidad en un montón de vagabondes. Se comporta y no te preocupa, no te preocupa. ¡Vamos! Javier nos puede traducir, eh. Dios, preso ahora también. Vaya locura. Bro, mis caballos y mis cosas, qué dolor, eh. ¿Qué es lo que te preocupa, señor, eh... Levi Simon. Señor Overseer por Alberto Fusar. Nos ejecutamos la tercera plantación de azúcar más productiva en el norte del Caribe. Por supuesto, cuando hay dinero para hacer, hay problemas. ¿Qué tipo de problemas? No, de la misma manera. La gente quiere lo que no es 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 lo que no es. No entiendo. El trabajo es lo que no es lo que se hace. ¡Suscríbete a nuestro camino de trabajar! Bueno, muy emocionante para ti. No es tan emocionante como será para ellos. Mr. Fusar tiene muchos amigos muy poderosos. ¡Suscríbete a que lo hace! Un montón de piratas haitianos no se preocupen a ti. ¡Suscríbete a la calle pronto! ¿Y nos parecen como piratas haitianos, señor Simon? Nos parecen como alguien o otro. ¡Nos fuimos a Tahiti! Estabas en el cine. A la vez que sé exactamente quién eres, estarás libre. En el momento en que no estarás enfermo. ¡Cabo! ¡Llévese a estos hombres a la casa! ¡Junto con el grupo de cucarachas de ese campesino! ¡Cualquier tontería que hagan! ¡Despárales a todos! ¡Javier Chavo lo que están diciendo! ¡No, señor! ¡No, si me lo excusas, si te interesa! ¿Qué pasa, Aiden? No, sé, qué opinas. ¿Qué piensas? Creo que tenemos que salir de aquí. Sí, pero no tienen que saber quién somos. Bueno, por ahora estamos listos. Lido Jalos Bueno Para lo que se pregunto Creo que me preferiría Tahiti Tú y yo ambos Me parece ¿Quién son estas personas? ¿Quién sabe? Bueno, ellos se quedaron cortados y cortados, pero no se ve demasiado peligrosos. Entendíme, señor. ¿Quién son tus amigos aquí? Criminales. ¿Qué crimen se cometieron? Insurrección. Insurrección. Eso es bastante un palabra. ¡Cállate, señor Fuentes! ¡Vuelvanse! ¡Todos! ¡Vaya locura, bro! Ahora estamos aquí como criminales, los insurrectos ahí adelante. ¡Vaya locura! Chicos, mis caballos, mis cosas. Mis ambas que las tenía ya tuneaditas, doraditas. Ya tenía 4.000 dólares. Robamos en el banco, ese dinero lo perdimos. No cogimos ni un dólar de ahí. O sea, no tengo nada. ¿Todos los gachos en el juego se perderán o lo podré recuperar en algún punto? No lo sé, bro. Ahora mismo estoy. Y no sé ni qué decir. ¿Qué nos espera? No tengo idea, mano. ¿Quién nos ayudó, bro? ¡Buen trabajo, Arthur! ¿Todos están bien? ¡Sí! ¡Oh, vienen más! ¡Ah, y sus rectos son los que nos ayudaron, eh! ¡Vamos, Febi! ¡Todos, seguíme! ¡Ve, Febi! ¡Ve, ve, ve! ¡No! ¡Javier, no, bro! ¡No, bro, a Javier no! ¡No, perdemos a toda la banda, bro! ¡Vamos a encontrarte! ¡Kui! 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 ¡Vamos, Arthur! ¡Vamos, Arthur! ¡El tour está con fábrica, eh! ¡Hue, he, he! ¡Hue, he, he! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Oh, shit! Está ese rojo, ¿no? Sí. Está un rifle de ese rojo. ¡Ah! 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 ¡Por happens, Un ground! ¡Qué! ¡Ah! ¡Nodam Center! ¡Ah! La que se armó aquí A los tías, ¿no? Hay que ir por Javier, bro ¿Qué estás haciendo aquí? No tengo idea Seguir de alguien o algo, supongo ¿Cómo vamos a ir? Hercule Fontaine Dutch Van der Linde Estos ratos derrotes son Micah, Bill y Arthur Bien Bueno, Fusa estará desesperada para encontrar Nos debemos ser muy cuidadosos ¿Quién es este Fusar? Un tirante Driven por nada más poder y desesperación Nosotros solo propósitos es trabajar nosotros a la muerte Para hacer él rico Leon quiere que la gente se levanta a Fusa Pero la mayoría es demasiado miedo ¿Y tú? No estoy de aquí Yo traigo cosas en y de las islas detrás de Fusa Colón Fusa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Just a moment Down there is Equadolce Fusa's compound The sugarcane These poor men killed themselves Farming gets processed In that factory there A little more than slaves Shipped in from other islands A group escaped yesterday Into the jungle Hoping to find a way Back to their homes Now Fusa's men are out Hunting them down That old fort Cinco Torres My men and I use that As a hideout When we are here Come on I know somewhere You men can rest Can we trust you? I don't see you have any choice I am the only one Who can arrange a boat for you Oof Si, si, si I need something in return Help Leon with that group of escape workers And then come meet me at the fort Would you help us get back our friend And get out of here? We will do everything we can Thank you Gracias If your friend is still alive They will have him at Fusa's compound There is a cave hidden Below the cliffs It will lead you right there Thank you The workers are somewhere in the jungle Hopefully we can get to them before Fusa does Of course Gentlemen Well Goodbye If this is a tropical paradise So far it ain't up to much I'll go scope the Entrance to that cave Markster I need to get some rest Well, you're right We all need to relax What a mess I I'm so sorry Boys Get some sleep, Dutch Micah Guard this spot Bill Do some more scouting Carefully Reventado todo el mundo, eh Mira la cara quemada, bro Oh, Dios Buenos días Estamos reventados, eh ¿Qué hay aquí? ¿Y comida? Esto es comida, ¿no? Este es nuestro campamento ahora Ya lo cubro, bro ¿Qué es esto, hermano? Mira dónde estamos, bro Por cierto, amigo Fui a buscar Guarma Porque yo no conozco Guarma Y yo dije A lo mejor Era una isla Que le cambiaron el nombre Y ahora se llama diferente Y por eso no la conozco Pero no, es que Pusieron esta isla Que es de ficción No existe En Cuba hay una isla Que es la isla de la juventud Pero está al sur de Cuba Y aquí Dutch Dice que esta isla Guarma Está al este Eh, no existe, eh Yo tenía curiosidad Por si ustedes la tienen también Mira, aquí tenemos Munición Oh, escopeta Eh, también Revolver Perfecto, eh Dámelo todo Todo esto nos lo llevamos Que estamos en blanco Cojamos lo que podemos Y nos vamos Tenemos aquí entonces Como dos misiones Esta que es con Dutch Que dice Dutch está buscando La entrada oculta A la base Fusar Que creo que es donde Está Javier ahora, ¿no? Vamos a hacer esa, eh Vamos por la jungla No tenemos caballo Ni tenemos nada Ok Voy a tener que cruzar Todo esto Por aquí Mira las matas de plátano Esto es muy de Cuba, eh El paisaje es muy cubano La verdad Mira una cotorreta La cotorreta, eh Ahí está Dutch Dutch Ahora esto parece un charter De repente De repente, eh No sé No sé con qué nos vamos a ir Porque no tenemos dinero Para nada Pero con las mujeres Y un cambio de clothes Nosotros somos un choque O una ganga de pilgrims O algo O sea Lo que te digas Un montón de penales Fugitivos En algún Caribe Dump Seguen Tras las cajas Por dos de nuestros mejores Seguen ¿Cómo se puede No te preocupes, Dutch? No te preocupes 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 ¿Qué? ¡Gloria! Ay, estás tarde Buenas noches Buenas noches Ay, Dios ¿Cómo está Dutch Con el español, eh? Pero ¿y esta señora Dónde la conoce? dinero The money The gold Aquí Dámelo Oh, es genuíne Y old egg Vamos Vamos Rápido Dios Pero bueno Dutch por los amigos La verdad que sí Porque lo dio Por Javier, eh Pero esto es para recuperar A Javier Aunque bueno También creo que Lercule nos pidió Que nos metiéramos aquí ¿Valgo? No me acuerdo Que nos pidió Él, eh ¿No es Fusar Uno de los Felleros Bronte Nos mostró A la party En San Donato Sí Sí Tú eres correcto Sabía que había oído ese nombre antes ¿Y tú ¿Tú has hablado con esos trabajadores por Hercule? Sí No, sí No, bueno Pero ¿No crees que nos está usando? Casi Cierto Pero no tenemos mucha elección Es la mejor oportunidad que tenemos de entrar de este lugar ¿Qué pasó, bro? Hay un chihuatón en la banda de nosotros. Hay un chihuatón en la banda de nosotros. Hay un chihuatón en la banda de nosotros. Sí, está como que pierde el control. ¿Cómo que a veces pierde el control el tipo? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 No entiendo a quién eres. No, la próxima vez será aún más duro. Bueno, ha sido un placer. Siempre me encantaron los mexicanos. No entiendo a quién eres. 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 Oh, sombrero, chicos No, no puedo Tengo que levantar el cuerpo ahora Esperate, broma Quiero saquear, ¿eh? Que no tenemos nada Sombrero Esto está lleno de pólvora para explotar, ¿eh? Es una pequeña distracción y luego, ¡puf! Nos desaparecemos Maldita guarna Es una civilización Ni es una civilización Un país civilizado Me podría costar mujeres que usan zapatos Está hablando con otro acento No son cubanos, ¿eh? No tienen acento cubano Ok, este es el mío Este es el mío No se metan con Javier Ya voy Aquí hay También Cerrad ventanas Oh, ok Para que no nos vean Nice Sacar azúcar Y esto explota Yo no sabía eso La quedó más mal aquí ahora, chicos De nuevo, ¿eh? Abrir válvula Se viene Explosión Con azúcar Reúnete con Dodge Estoy aquí reunido con él ¿Qué vas a hacer? Espera, Dodge Afuera Ok Vamos 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 Nos vamos a meter para acá, ¿no? Ahora esto va a explotar Y vendrá a todo el mundo para aquí Están divirtiéndose con Javier, ¿eh? O sea, gente Ok Mira cómo explota la azúcar, gente Pues estoy trabado No puedo moverme Se asmó, ¿no? We're good, ¿eh? We're gonna have to deal with these bastards first, Arthur Stay there, Hoffman Arthur and I will hold them off ¡Vamos! 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 ¡Yaaaaas! ¿Y Javier dónde está? ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¿Estas bien? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¿Dónde tú te metiste? Por aquí, ok Dios lo que viene Bro, me van a matar Corre, corre, corre ¿Dónde está el vaquero del oeste en Cuba? ¡Locura total, eh! ¡Eres hombre muerto! Vámonos, vámonos Se desmayó, Javier A ver, vamos a tomarnos Esto ¿Qué hice de aquí? ¿Dónde se metieron? Y ahora tendré que escapar, ¿no? Contenga a los guardias No tengo que mantener a los guardias raya, ¿eh? No veo ¡Toma! ¿Dónde se metió a los guardias raya, hijo de perra? ¿Dónde se metió a los guardias raya, hijo de perra? Mira la cara de Arthur, ¿eh? Concentrado Acabamos con un fuerte Nosotros dos, nada más En realidad yo solo Porque el otro estaba cargando a Javier Javier, ¿cómo estás, bro? ¿Cómo te sientes? Ok Feliz de no estar en la caja Gracias Gracias por me salir A bien, me caeme bien, bro Aparte que es el que nos canta, bro Es el que nos canta Cancioncitas cool ¿Qué tenemos aquí por hacer, chicos? Eh, a ver si nos escapamos Yo creo que con esta misión nos iríamos No tengo más nada por el momento ¿Esto qué es? Dodge le pidió a Arthur Que vaya a ver a los trabajadores Creo que esto es lo que nos pidió el Hércule, ¿no? El muchacho que nos ayudó Así que si le resolvíamos esto Él nos buscaba un bote para irnos Por aquí tiene que estar el hombre, ¿eh? ¡Dios! ¿Qué es esto? Ay, me van a... Me envenenaron algo, ¿no? Oh, Dios ¿Qué es esto, hermano? Salvajismo desencadenado ¿Quién eres? ¿Usted quién eres? ¿Usted quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres, ah? Ah, tenemos una huevado aquí, ¿eh? Tenemos una huevado Me voy a despertar, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Ah? Por última vez, ¿eh? ¿Quién eres? Ahora sí, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Ah? 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 ¡Ah, ah! ¿Quién eres? ¿De dónde estás? 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 Yo me estoy preguntando. ¡¿De dónde estás? ¡¿De dónde estás? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Como! ¡Soy un americano! ¡Mi nombre es Luminicis Convo! ¿Quién es este hombre? ¿Eh? No lo había visto antes Me estaba siguiendo en el bosque ¡Un tipo raro! ¿Qué pasa? Balasianse ¡Ay, Dios, hermano! Lo quedamos, hermano, ¿eh? Cuidado, que ese tipo está fuerte, ¿eh? Que el Antur es una bestia, ¿eh? ¿Será esta la gente que teníamos que rescatar? Puede ser, ¿eh? ¿Qué es eso? Ok, ok, es una carabina, ¿no? Ok, yo lo he oído, ¿eh? Estoy escondido Tú tranquilo Tratan de imitar el acento cubano Pero no, no No se parece Dale, pero vete tú primero Mira, ahí hay dos Que están de espalda, bro Bien, esta gente se va Y ahora seguimos ¿Y este? ¡Mariaísimo! Pro, pero esto es un laberinto Estamos dando una cantidad de vueltas, León ¿Tú estás seguro que tú sabes lo que estás haciendo? Ya hubiera escapado hace rato Ya hubiera escapado hace rato Que te está Se está metiendo por donde están todos los guardias Tú hubieras ido para la jungla Y eso hubiera escapado ¿O qué estamos haciendo aquí? ¿O no hay que escapar y hay que hacer algo aquí? Y yo no estoy entendiendo No, pero sin tiro, ¿no? Bueno Pensé que no había que disparar, ¿eh? Es que hay duro esta gente, ¿no? Dispara las cuerdas Ah, ok Espérate Qué raro Se pican las cuerdas, ¿eh? Yo no quería disparar Para no hacer ruido, pero bueno Piquea, dale Asomate Asomate mismo Toma Toma ¡Piquea, tío! ¡Piquea, tío! ¡Piquea, tío! ¡Piquea, tío! ¡Míralo! ¡Míralo las platillas! ¡No vas a descargar nada bien! ¡Eh! ¡Eh! Que estás así, ahí Queda otro más, ¿eh? No sale Este lo hace bastante mejor León, el acento Por lo menos esta línea le quedó bien Vamos, nos vamos chicos Voy a ver a mi caballo Con el bote yo estoy bien bro La verdad El infierno no tiene tal furia Ahora para donde vamos Me pregunto eh Porque allá Si llegamos allá Vamos a estar buscadísimos Nos iremos a un territorio nuevo Nos hicimos lo que te preguntaste Es como yo le dije Fusar conoce quién eres y conoce el precio en tu cabeza Es un gran problema Ah, lo entiendo Pero, si podemos solucionarlo Entonces puedo ayudarte a ti Antes de que nadie haya tiempo para llegar aquí a América Así que todos nos vamos a tener lo que queremos Nos vamos a tener el cajón que nos promete Y nos vamos Pero tú nos encontraste en el medio de una guerra, Mifred Fusar ha llamado la nación de Cuba No hay manera que el cajón Pueda irse ahora mismo ¡Hercule! 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 Ven, seguidme Dios santo, ¿se complica entonces? Yo quería irme a Eja, bro Así que ahora tenemos un gran problema Esto debe ser el bote que le llamó a Cuba ¡Vaya baja que le llamó a Cuba! ¡Vaya baja! ¡Hercule! ¡Hercule! Lo he hecho luego, ¿sabes? ¿Qué arma es esto? Uh, dame esta, que este es el sniper. Let's go. Que se amó el tiroteo. No, no, no me tiran con cañón. No, 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 no. Let's do it! You said you were getting on the goddamn boat, Hercule. I messed up. What did you run? We lost a gun up here. Ah, damn it! They're getting real close. Come on! Out of the weapon. No way on out, no. Left side. He's getting close. You see him? Toma. Vienen más por allá, eh. Dios! On the land. I'm gonna do it. ¿Este es el cañón? A ver, te ayudo, bro. A ver, te ayudo, bro. Oh, están llegando en botes y todo. Lo que viene, bro. Una granadita ahí y limpiábamos. Momento escopeta, ¿no? Momento escopeta, ¿no? Momento escopeta, yo creo, chicos. Oh, no tengo la escopeta. Pues nada, momento pistola. No. Grab that shotgun, Arthur. Glad, you could join us. Better late than never. I said we push forward, cause if we don't, we're gonna die here and now. Okay, then. Follow me? Toma Necesito un tabaco Toma Bien ¿Para dónde te fuiste? Por aquí Ok, te sigo Déjame a mí adelante Que yo sé de esto No, aquí vamos con Con rifle Dios, cañones Derecho ¿Qué hago yo aquí? Aquí Toma Toma ¡Vamos! Por allá vienen más, ¿eh? ¡Difícil, ¿eh? ¡Broma! ¿Y a qué se tiró? Con los temblores eso, bro, no puedo dar un tiro, ¿eh? ¡Broma! ¡Vamos a la playa! Tengo que comer agora. ¡Vamos! ¡Ese cañón! ¡Ese cañón de puta! ¡Y ahora vamos! ¡Vamos! ¡Broma! 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 ¡He's getting closer! ¿Qué are we doing? ¡Dos de nosotros debemos ir y usar el canón! ¡Y tú, Arthur! ¡Gladezco los detrás de este barco un tiempo más largo! ¿Estás seguro? ¡Certártelo, hijo! ¡Papá, no! ¿Ves que ese canón será suficiente? ¡Claro una manera de encontrar! ¡Vaya locura! ¡Es como muy caótica esta misión, eh! ¡No importa cuánto nos matamos! ¡Ese tendrá el dinero para obtener más! ¡Cuidado! ¡Dámonos! ¡Tienes que descargar por el lado de la izquierda! ¡Ese lado! ¡Ese es el que va a matar a Odón! ¡Qué haces! ¡Cosa, por ahora! ¡Lo lo detré! ¡Vamos! 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 Bien ¡Vamos! ¡Vamos! todos los que estoy dando están impactando vamos cañonazo vamos lo hundimos y Dodge se quedó ahí abajo si es el capitán, si es amenable y discreta, le diré que estaríamos listos de lanzar a la venta pronto Bill, vayas a ayudarme a recoger el pobre Javier ¡Suscríbete! fue un gran placer hacer tu encuentro como la otra Dodge ok y Arthur se va con mucha karma Arthur, por lo que pasó ahorita chicos, está como un poco decepcionado el Dodge o como que dice, como que le da un poco de miedo lo que está haciendo porque le han dado unos pronto y ha matado gente innecesaria un nuevo día adiós al paraíso, nos vamos entonces este señor está en realidad empezando a intentar mi paciencia no, no, ni 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 hagas ni torturado eh, me gusta el estilo de la tienda es duro, es un malo y malo y vindicto pero, en este caso no veo que tenemos alguna alternativa pero vamos a liberar nuestro cliente amable y destruir la artillería por una vez, me acuerdo con ti ya está bien? o, voy a combatir alberto fusa todos los días que puedo ok Bill, vas a guardar Javier en el barco aquí Bill se quedaba malajana eh vamos los guardias aquí eh ok aquí arriba cuchillo bien lo tengo bien este es mío entonces eh bien este es mío entonces eh vamos vamos tiroteo de nuevo vamos Dios taca como no? se murillo ahí Me aseguro de que te la lleves. ¡Dios! ¡Felícula! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos para arriba! ¿Dónde está el otro cañón, bro? ¿Por aquí? Ok. Momento tabaco. ¡Vamos! ¡Los vamos! ¡Vamos! ¡Para que salgan! ¡Vamos! ¡Quedamos! ¡Vámonos dos! ¡Dios! ¡Dale, Micah! ¡Que no tenemos tendilla, bro! ¡Vamos! 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 Vienes por aquí, gente, eh? Míralo, subiendo ahí arriba Vámonos Escuchamos Rescate el Capitán ¡Mira quién es! Este es el que nos metió a preso, bro ¡Tengo a ti ahora, chaval! ¡Somos todos chavos, mi amigo! ¡Pero solo uno de nosotros es algún emperador! ¡Suscríbete a quien eres! ¡Y nadie sabe a quien eres! ¡No razonarán, ni siquiera a tu hijo! ¡Vos magos le van a morir! ¡Evintualmente! ¡Sos seguro que nos vamos! ¡Anda nunca hoy! ¡No debido a tu! ¡La nave de USA está en camino! ¡Sos seguro están! Por eso, te vas a dejar de nos partir ¡Pero que estás mortando bien aquí! ¡Cáre! No sé si lo hice bien, pero creo que sí, ¿eh? No sé si hay varias salidas en esa escena. A los lados, pero dale la mano al capitán, bro. ¡Sáquéalo! ¡Más basco! ¡Vamos! Elimino a los guardias y ábrele paso. ¡Hasta el basco! ¡Vámonos! ¡Vamos, que yo voy adelante! Aquí nos van a salir más. ¡Toma! ¡Asómate! Queda otro más, ¿eh? Bien. Queda uno más. Qué buena está la misión esta, ¿eh? Bueno, bastante tensión, por lo menos. ¿Tú eres? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Sí! ¿Pulsar? ¡Toma! Coge cañón. Tú no querías cañón, coge cañón. Ah, estas gentes son haitianos que están aquí. Por favor, lo tenían esclavizado aquí. ¡Nos vamos, amigos! ¿Tendré las pieles en el caballo? ¡Gracias! ¿Qué ahora? ¿Qué ahora? ¿Qué significa, ¿qué ahora? Digo, nos vamos a ir a Le Moyne, otra vez. Y todos somos los hombres queridos. Nos vamos a ir a la tierra, uno por uno, descubrimos qué es lo que. ¿Nos vamos a ir ahora? Vamos a ir a Blackwater. No. ¿Por qué no? Porque... La última cosa que van a pensar es que nos volvamos. Hemos estado en la ruta por un tiempo ahora, y se siente como... como nuestra suerte ha volvido. ¿Sabes? Y no volviendo. Hemos tenido una buena ruta, creo. Nosotros aún no hemos jugado nuestra mano. No, si lo que más tienen son suerte. Era para que hubieran muerto hace rato, ¿eh? Hacen nuestro escape. Broque, solo, van a nosotras, uno por uno. Y lo sabes. No. Tal vez. Nosotros debemos dividirlo. Hacer un profil bajo. Hacen un trato. Hacen un trato. Hacen un trato. Pero... Hacen cuidado. Veamos si enviaron un e-mail. Arthur, veamos a Shady Bell. Nos vamos a encontrar juntos eventualmente. Lo siempre... Lo siempre... Lo siempre... Hacen un tío mal. Hacen un trato. Vamos a encontrar un dinero y llenure. Daly un plan. Pero... Estos son tan mal. Y no... Eso no es lo que pensábamos que hay que hacer. Ya vivimos en un malo. Escucha... Pero si hay una cosa que es verdad Es que Dodge por su gente Va a tope Lo que siento que ha perdido El contacto con la torre Como en dos ocasiones Con el italiano y con la señora Llegamos chicos Estamos en tierra Ahora exactamente Donde aterrizamos bro ¿Y mi caballo? Mi caballo quiero verlo ¡Míralo allá! ¡Ahí está mi caballo! ¿Es ese? Hay nuevas armas disponibles Puedes comprarle y modificarle en tienda ¡Ah! ¡Mira dónde estamos! ¡Ah! ¡Norte! Ok, ok, ok Pero no estamos en búsqueda aquí parece ¿Eh? Ah no, este no es mi caballo chicos Supongo que esto me lo pusieron Para que me lo lleve Mestizo húngaro este caballo Bueno, y supongo que ahora hay que ir al campamento Pero bueno chicos Vamos a dejar este capítulo por aquí Que creo que ya se ha largado bastante Espero que se la hayan pasado bien Suscríbete para que no te pierdas nada de esta serie Y continuaremos en un próximo episodio ¡Chao!